¡Sandoval! Manos, Estrada. El empate no le basta. A buscar ahora. ¡Atención! ¡Que se viene Cienciano con Sandoval! ¡Golazo! Centro de Takeuchi. El rechazo de Bashi. Le queda Sandoval. Se viene Gibing. Cuidado que se la puede tocar a Gibing por el medio. Pero se la lleva Ugarriza. Va Ugarriza. ¡Sandoval! ¡Gol! 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 ¿Es tan peligroso? Recalde. Ahora Sandoval. Recalde. Tocando Cienciano que va. Ahora con Recalde que la juega. Rinaldi quería aguantar la marca. No hay falta. Sigue Sandoval. Se viene Cienciano. ¡Sandoval que la pone! ¡Gol! 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 Y tal vez que pase con Cío. Dejar la banda con Cío, Mario. Atención con esta porque roba a Bugarriza Le puede pegar Sandoval de lejos Pégale Sandoval, sí La pelota que llega al corazón del área de Meligario Jocogues, el disparo Carlos Cáceras Este clásico ganó Estrada Todos limpitos los dos, ¿ah? Sí, sí Sandoval, puro fútbol Aquí la tiene Rinaldi Kevin Sandoval La tiene el surdi Le pasa Quintana Ahí le va a pegar Uno contra uno en cara Guerrero para darle El balón para que le pegue Sandoval Sandoval le pega Sandoval El balón para que le pegue El balón para que le pegue También está perfilado para su derecha Estrada para su izquierda Sandoval La pone Sandoval Cuatro minutos Está Sandoval Está Durán también Pero va a quedar el surdo Sandoval El centro de Kevin Balón al área ¡Gracias! 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 ¡Gracias!